Caixo, soy David, vecino de Irún y aita de un niño precioso de dos años. Estudié farmacia en la UPV y llevo mucho tiempo comprometido con lo social en entidades como Q Roja o Gremis. Decidí dar un paso adelante para realizar políticas integradoras con un claro objetivo. Que cada uno de los habitantes de Irún disponga de la oportunidad de crecer y desarrollarse en esta ciudad. Una ciudad que mejora la movilidad. Lleva la cultura a los barrios. Que ofrece vivienda pública. Con tasas municipales redistributivas. Con servicios públicos de calidad y cercanos. Para que no sirva de negocio para los de siempre a costa de nuestros impuestos. Va siendo hora de un relevo. Zato Turekin. Vota el Carrekin Podemos. Vota el Carrekin Podemos. Vota el Carrekin Podemos. Vota el Carrekin Podemos. Vota el Carrekin Podemos.